¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día estamos con este look que tenemos acá que fue una invitación de la marca NARS de maquillaje para crear un look con su nueva colección que se llama Color Collection Fall 2015 En el Enferno Norte estamos en otoño así que un poco por eso el nombre pero la gracia y lo que más me gustó es que es un maquillaje muy versátil con productos que son bastante atemporales y que pudimos diseñar este look que es un smokey en bronces y dorados que la verdad podemos utilizarlo en muchísimas ocasiones como les vuelvo a comentar es súper versátil rápido de hacer y al ser con tonos más bien neutro pero la posibilidad de que le acomode a más personas es bastante grande así que sin más, espero que les guste me dejen todos sus comentarios sus apreciaciones y bueno, vamos al paso a paso ok, entonces, les cuento que la piel ya la tengo preparada con la base de NARS All Day Luminous Weightless Foundation largo el nombre es una base muy muy rica la aplicación se trabaja con los dedos de manera de calentar un poco el producto y esparcirla es una base de larga duración pero bastante luminosa como pueden ver se ve súper iluminadita el rostro trabajé un poco con un toque de corrector y ahora vamos a desarrollar este look que es como el Bronze Gold Soft Smokey le puse así que vamos a usar este lápiz sombra en color Velvet Shadow Stick es muy fácil y rápido de usar este es como verán lo que voy a hacer generar trazos sobre el párpado acto seguido voy a esfumarlo al tiro con una brocha bastante gordita para que los límites no se vean tan duros vamos a trabajar el otro párpado luego seguimos con la sombra color Telesto y esta es una Dual Intensity esta sombra la puedes usar en seco directamente con la brocha o tú bien puedes humedecer tu brochita y trabajarla en húmedo si quieres el color mucho más intenso mucho más vibrante especial de noche la brocha también de NARS la vamos a ocupar en esta posición para que realmente podamos meter la sombra en el nacimiento de la pestaña voy trabajando y se va adhiriendo a esta sombra voy a intensificar siempre con el mismo color y voy a ir ampliando hacia una profundidad invertida y estos van a ser los únicos dos tonos que voy a ocupar en este maquillaje que está basado en los últimos colores la última colección que lanzó NARS que se llama estoy mirando acá Color Collection lo que voy a hacer a continuación es como el último paso con el tema de la sombra voy a trabajar la línea inferior de las pestañas también una aplicación muy esfumada y muy suelta solamente para ampliar el ojo y unificar esta aplicación seguimos con la nueva máscara Audacious que he hablado bastante en el blog de ella así que del nacimiento hacia afuera la idea siempre es que sea un maquillaje fácil y simple Franz NARS invita a de repente acompañar esta máscara con un delineador si es que quieres una intensidad mayor quiero que miren un poquitito cuál es la intensidad de este maquillaje en este en este en este minuto y van a ver el cambio cuando le aplique un poco de delineador el delineador lo voy a aplicar en la parte en esta zona que es la waterline de la línea de agua perdón del del ojo solamente para que se vean más intensas ahí está la diferencia entre un ojo y el otro vamos con el otro los ojos ya estarían listos vamos a seguir con el color Laguna de NARS también que es especial para trabajar los contornos con una brocha chatita voy a aterrizar justo donde está el huesito de mi mandíbula y voy a trabajarlo miren en líneas bastante rectas y luego voy esparciéndolo hacia arriba haciendo pequeños movimientos ascendentes para soltar y que no se vaya a ver una línea demasiado dura lo podría complementar inclusive hasta con un poquito de rubor vamos a usar el clásico icónico orgasm que es el más vendido de la marca hace años bueno y ahora vamos por la iluminación este color se llama tribulation y vamos a trabajarlo en la zona alta del pómulo para que no se pierda la luz no escatimemos en iluminar podemos trabajar sutilmente pero démosle luz al rostro súper bonito y lo voy a acompañar con un color maravilloso que se llama VIP red fíjense que es un rojizo un poco más terracota esto porque este color porque allá estamos hablando de que es más hacia el otoño que tal vez este sería un color más adecuado para esa época pero fíjense que igual en esta a mí me gusta como se ven estos colores también para una primavera en una tarde también lo puedo jugar con colores también más vino así que pero les voy a mostrar cómo queda con esta opción y lo voy a terminar para darle un toque más de frescura lo voy a terminar con un gloss sobre él que es el color Chelsea Girl vamos por Chelsea con este color tenemos un poquito más de pop a este look terminamos un maquillaje súper clásico súper funcional y que nos va a servir para distintas instancias para oficina nos puede servir nos sirve para un cóctel para un evento para noches si mi maquillaje es más suave pero al final al fin y al cabo estamos trabajando un smokey muy clásico con los tonos en dorados y en bronce y como vieron súper fácil de hacer y se ve muy bien acabado luminoso luminosa la mirada así que le agradecemos a NARS porque nos haya enviado estos productos para probar y ver qué tal nos parece y qué les parece a ustedes este look para lucir en sus tardes así que nos vemos a la próxima y espero que les haya gustado chau